Los préstamos gota a gota a diversos comerciantes de nuestro país han empezado a cambiar y disfrazar de legalidad sus operaciones. Esta vez a través de empresas fachada que operan otorgándole supuesta garantía y confianza a sus clientes. Sin embargo, terminan siendo amenazados de muerte por estos delincuentes que operan en la sombra. Y en la mano derecha tengo un contrato sin suscribir todavía por diferentes montos y emplean la empresa Cash y Equivalence ARL como la empresa fachada para realizar estos préstamos en la modalidad del gota a gota. Es así que diversos comerciantes del Distrito de Independencia en Lima Norte accedían a sus propuestas y terminaban siendo amenazados. ¿Qué significa que ellos se promocionaban estos préstamos a través de estos volantes en los cuales tenemos el crédito perfecto para hacer su negocio? Solo pagos semanales como se puede apreciar. Esta comerciante fue una de las amenazadas por estos criminales. Aquí la vemos hablando con los extorsionadores minutos antes de su captura. Con ese problema que usted mismo anoche me dijo, que usted me amenazó, me dijo, mira lo que le estoy haciendo ya estás viendo y aquí, así que ya estás viendo lo que soy capaz. ¿Usted me dijo sí o no esas palabras? Los detenidos son dos integrantes de una banda criminal denominada Los Bravos del Cash. Ellos son Alexis Parra Nieves de Nacionalidad Venezolana, así como Mariela Luz Vilca. Los comerciantes piden a la policía no liberarlos. Los comerciantes piden a la policía no liberarlos.